Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos iniciado una gran jornada, Señor. Ante tus manos coloco mis sueños, mis pensamientos, mis palabras, toda mi vida, Señor. Tú eres el manantial de vida, mi vida desemboca en ti. Mis ilusiones se hacen realidad en ti, Señor. Venimos ante tus pies a traerte nuestras miserias para que tú las enriquezcas y así podamos ser un mensaje de amor y de paz en estos tiempos de dificultad para la humanidad, Señor. Eme aquí, iniciando una gran jornada de tu mano. Acompáñanos en cada momento, Señor. Sé nuestro amparo, nuestro consuelo en la dificultad, en la enfermedad, Señor. No nos dejes nunca solo. Sé siempre nuestro amigo, especialmente esa mano que siempre nos sostiene. A ti, Madre Virgen María, escucha esta súplica al iniciar este día. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comparte y oremos juntos. Pidamos la misericordia de Dios en este día.